Sigo aquí en este seminario donde se enseña a los jóvenes que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y después ellos nos lo tendrán que enseñar a nosotros con el testimonio de su vocación y de su entrega. ¿Cómo vivimos nosotros ya esta relación con ese camino, con esa verdad y con esa vida? ¿Lo vemos nada más como algo que se nos impone desde fuera o como ese regalo que viene también desde dentro? Ese regalo que Dios puso en nuestros corazones desde el bautismo y que nos habla a través de nuestra conciencia. ¿Qué hacemos con ese camino, con esa verdad y con esa vida? Ojalá que seguirla sin pretender nosotros ser ese camino, verdad y vida, sino darle su lugar a quien realmente lo es. A Jesús, nuestro Señor y Salvador. Soy el Paradolfo, recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones. Bendiciones.